Hay temas como por ejemplo Cali Pachanguero y muchas otras canciones que están cruzadas de clave, es ahí donde el músico tiene que tener la habilidad de volver a encauzar la dirección de la clave, el sentido de la clave, ya les digo, eso es de práctica y de audición y la clave como patrón son dos compases, que esto viene del compás de 6 y 8 y luego paso a binario o sea la clave de so o de rumba, vamos a tocar la clave 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y entonces dos compases es esto, va a ser dos compases nada más, o sea 1, 2, 1, 2, 3 y 1, 2 y esos son dos compases, en clave 3, 2, ahora en clave 2, 3 ya no empezamos a tiempo sino con un silencio de negra bueno, esto está un poquito técnico de pronto los que no sepan de negra eso, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 ahí, ¿lo entendieron? sí, la otra variación es la clave de rumba, es como si fuera la clave 3, 2 pero en el tercer tiempo no hacemos el cuarto tiempo como negra sino como una corcha, o sea acercamos el tiempo arriba 1, 2, 6, 5, 6, 6 o tiempo débil, 1, 2, 1, 2, 3 y a, 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 a exacto, sí, lo hacemos, sí, 1, 2, 1, 2, 3 y a, 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 a esa es la clave de Roma mucha gente incurre en el error de asociar solo la clave con la música afrolatina, la música afrocuana no, ustedes van a ver eso en el rock and roll, en la cumbia en todas las músicas se ve eso, en las músicas populares también yo puedo tocar un bossa nova oye que chica más linda ahí está la clave simplemente hago una variación entra en clave 2-3, pues yo lo puedo hacer oye que chica ahora y ahí está la clave escuchen ustedes los rock and roll todos esos de los años 50 para que vayan ahí ahí está una cosa es tocar el patrón de la clave y otra cosa es tocar con el sentido de la clave en Colombia no se puede hablar de un solo bambú ese bambú proviene de ese bambú viendo de la zona costera sur de Pacífica y luego aquí por obvias razones ustedes saben que aquí se establecieron más o sea, predomina las cuerdas aquí tenemos a un rey y el bambú que la próxima semana va a hacer la exposición con su grupo no tengo guitarra acá pero si ustedes analizan el patrón del bambú en la guitarra y escuchan los tambores del curulado van a encontrar que ahí está el bambú por ejemplo va haciendo es lo que hace el bajo de la guitarra y el kun uno cuando va haciendo es lo que la guitarra chac, 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 chac chac, chac, chac ¿ven? también eso todo eso entonces en esta música tiene esas denominaciones lo que acabamos de ver bambú a nosotros les dije abacuá o ñañivo pero la gente le dice 6 por 8 o 6 octavos hagamos un patrón de 6 octavos vamos a hacer afroblú ustedes han escuchado afroblú de que tocó mongo de Santa María y eso un término ellos hablan ahí de complejo bueno, no sé para nosotros complejo es algo como como extenso o no pero aplicado a esa musicología ellos le llaman esto complejo de la rumba para nosotros ir de rumba es como decir voy para el goce pagano y me me rumbeo la noche la rumba ya es un complejo que tiene unos unos estilos esta música se da sobre todo en la ciudad de los puertos marítimos de la Habana y Matanzas sobre todo todo esto que estamos viendo es arraigo de la africanía en el nuevo mundo de todas estas culturas que les acabo de hablar yoruba mantulca avalíes gongos ararasque etc ellos trajeron esa música ¿de acuerdo? muy bien a partir sobre todo de la evolución de la esclavitud a finales del siglo XIX es cuando esta música surge sobre todo en unos sitios que ellos llaman allá los solares en este complejo se habla de tres estilos yambú que es el más lento huaboncó y columbia más rápido en un principio esto se interpretaba como cajones o sea se habla de rumba de cajón porque los negros utilizaron instrumentos que llegaban por los puertos marítimos ¿de acuerdo? y la clave que acabamos de ver ahora en esta música predominan los instrumentos de percusión ritmo percusiva voces o sea calto responsorial o antifonal como llaman pregunta respuesta clave y esta es una práctica colectiva ya lo vamos a ver entonces vemos el video y lo aplicamos aquí en la práctica ¿de acuerdo? tiene una connotación que el hombre trata de vacunar a la mujer ¿ya vieron que era vacunarse? ¿si? o sea con el pañuelo y la mujer se protege ¿si? bueno salgo ahí como simbólico en fin pero eso tiene esa connotación y también los bailadores bailan con base sobre todo en el repique del quinto bueno tumbadoras hay un instrumento de madera que se llama catá que va haciendo como el paliteo bueno claves ¿las claves no están en claves? tranquilo ¿es que hay un profesionista quien quieran hacer una clave? aquí ya hablamos de clave de rumba que algunos le llaman clave de guaguanco clave cubana etcétera pero que es la misma clave 3-2 entra a tiempo o sea ah, 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 ah ¿de acuerdo? bueno lo que quiero resaltar aquí es que hay dos conceptos en cómo tocar sobre todo guaguanco que es lo que nosotros tocamos porque las orquestas aquí no tocan yambú y en Colombia muy poco pero las orquestas llamadas salseras lo que tocan fundamentalmente es guaguanco entonces hay varias formas de tocar al estilo tradicional cubano o al estilo New Rica ya les voy a mostrar que es esto aquí lo que quiero resaltar es esto miren las orquestas neoyorquinas o sea de salsa tienen el concepto de tocar lo que los cubanos dicen montado o sea tocan la clave así entonces las orquestas tocan o sea coinciden con la clave en la rumba cubana tradicional de los solares tocan es diferente o sea bing 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 Vamos a hablar de música campesina En Cuba, a los campesinos se les llama guajiros Entonces ¿Cómo determino yo un género? Por sus estructuras Ritmo-melódicas, ritmo-armónicas, ritmo-percusivas Por las temáticas también yo puedo determinar un género Por su agónica, su velocidad La forma como es interpretada El tipo de textura O sea, los instrumentos que intervienen Hay muchos factores que determinan un género musical Entonces, aquí sobre todo se habla de Punto, zapateo y guajira Punto pues porque Aquí los instrumentos que predominan son instrumentos de plecto ¿Sabe? El puntero ese que tiene Inclusive hay música cubana muy parecida a las zonas indígenas de nosotros Que van a escuchar allá la música Pareciera un torbellino de nosotros Lo van a encontrar Zapateo pues Todos sabemos ese Desde México hasta los llanos Esa música que nos llegó Sobre todo de origen árabe Y la guajira Entonces, la guajira Son personas, por ejemplo, del campo Pero por extensión Pasa a referirse a un género musical Entonces, ¿yo cómo reconozco una guajira? Vamos a ver el video Yo les digo algunas de las características De cómo reconocer, por ejemplo, una guajira ¿Qué características tengo yo para decir? Esto es una guajira ¿Por qué características? ¿Qué identifica una guajira? Ya vimos Las temáticas es una ¿Sí? Porque vimos a Celina Estos son fragmentos, por supuesto Aunque ya les digo que esto es resumido Pero entonces ellos hablan ahí del campo De la naturaleza Del bohío Del huateque Eso hace referencia a los guajiros campesinos Nosotros aquí en Colombia Le llamamos música campesina A la música del campo Caraguera, en fin, todas esas cosas Bueno Musicalmente ¿Qué identifican la guajira, por ejemplo? El bajo ¿El bajo? Eso Esa es una Por ejemplo Vamos a ver un do Entonces vamos a hacer una proyección Primera, cuarta, quinta Que es el monstruo tradicional ¿Sí? Entonces Esto identifica la guajira Esta, esta entrada Siga, siga, siga Ah bueno Con respecto a la conga Como vimos ahí Estas muchas campesinas Los instrumentos que más utilizan Son de cuerda Los cordófones ¿De acuerdo? Pero con el tiempo Ustedes saben que las músicas rurales Son tomadas de las músicas urbanas Y se transforman ¿De acuerdo? Entonces ya Los formatos de la orquesta bailar Le introducen tumbadoras Que ya de los años 40, 50 Con el monturno O el tumbado del som Hay otra forma en el timbal de tocarla Puede ser cascareo Como si fuera Como si fuera haciendo la maraca ¿No? Esa es una Otra es como si Como si estuviera haciendo chachachaba Eso El bajo puede ser repiques O en algunos casos Campaneo Así Vamos a hacer una Un Muchacha Un Dos Tres Y Tres ¡Gracias! 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 En el ratón, por ejemplo ¿Ustedes saben el ratón? Sí El ratón es una composición de Cheo Ahí lo hizo por el secretario Pero El ratón no habla de la mañana Ni del campo, ni del Siboney Mi gato se está quejando No tiene nada que ver la temática con una guajina Pero armónicamente En el piano Por ejemplo, en el piano Ya esto implica ya una guajina Por ejemplo, al piano ¡Gracias! Y ¡Gracias! Gracias por ver el video.